Antes de regresar con el licenciado Gerardo Rodríguez, que le quitamos la palabra. Pepe, te viste muy mal quitándole la palabra al licenciado Rodríguez. Es que está vengando porque le dije que no ha parado aquí ahorita. Un amparo para efectos de este programa y me regreso. Vamos a ver un video donde por primera vez ya vemos que hay alguien que quiere conciliar y es esa reunión del presidente Calderón con el presidente todavía no electo, pero ganador de esta, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver el video. El interés de ambos está en ver hacia adelante, en lo que puede ser una actitud positiva y constructiva, sobre todo para lograr una transición en estabilidad, en armonía, en colaboración institucional. Este es el propósito y debo reconocer en la disposición y actitud mostrada por el presidente de la República, pues este mismo interés. Sobre los distintos calificativos que han hecho los otros partidos políticos, sobre ellos y sobre los temas del litigio que se sigue hoy ante el Tribunal Electoral, será mi partido quien esté a la defensa de nuestra victoria con las pruebas, con las argumentaciones que den debido sustento a este triunfo categórico que logramos el pasado primero de julio. Bueno, pues ya escuchamos al licenciado Enrique Peña Nieto y ahora vamos a escuchar al licenciado Gerardo Rodríguez. Bueno, pues yo creo que esta reunión es la versión moderna de no se hagan bolas. Yo creo que el presidente, después de la desafortunada declaración que tuvo sobre la famosa compra de votos, se dio cuenta de que tuvo un embrollo porque se empezó a deslegitimar como un factor de estabilidad. Y con esta reunión lo que tratan de mandar es una señal de unidad. Yo creo que el gobierno mexicano está preocupado porque hay una... ¿A quién le están queriendo mandar esa... Pues yo creo que le están mandando la señal al sector económico, le están mandando la señal a los inversionistas, le están mandando la señal al mundo. Yo creo que hay una operación de las Secretarias de Resulta Exteriores porque veo cómo van surgiendo palatinamente reconocimientos de muchos países y las felicitaciones, ¿no? De países incluso de la zona de Centroamérica, como Bolivia, Hugo Chávez, en la economía europea, en fin, Estados Unidos, América Latina, África. Y creo yo que aquí hay una operación por parte del gobierno federal, de las Secretarias de Resulta Exteriores, a efecto de generar condiciones de estabilidad, mandar un mensaje de estabilidad a los mercados y a todo esto, ¿no? Incluso la posibilidad de que se quede el secretario de Hacienda es muy alta, según se ha comentado, y esto le genera certidumbre. Nos llama la atención que el gobierno mexicano se ha quedado tranquilo. Cuando vemos el famoso fraude de HCBC, el ataque que tuvo el peso fue por la compra masiva de dólares y la fuga de dólares del país, y le metieron casi 15 mil millones de dólares. Y llama la atención el hecho de que una institución de crédito compre dólares y lo saque del país físicamente a Estados Unidos, penetra a Estados Unidos por la frontera. Entonces, se tardaron un poquito en identificarlos. Pero esto nos ha costado a los mexicanos sangre. Nos mandó la moneda muy alta. El ataque, perdimos muchas reservas de dinero que le metieron para evitar una debacle mayor. Y creo yo que no se quedará así. Y volviendo al asunto del presidente, yo creo que va a lograr generar ese mensaje de estabilidad y tranquilidad. Creo yo que lo que dijo el IFE esta semana, de que no encontró elemento alguno que pudiera... Va esa opinión técnica al TRIFE, que pudiera haber para efecto de anular la elección, le mete también un ingrediente de tranquilidad. Y creo yo que el sector privado, hay una parte del país que está en trabajo, paz, tranquilidad y estabilidad. Y hay otra parte que está preparando, por un lado, un mensaje de pregado a la legalidad y por otro, con la mano derecha o izquierda moviendo la cuna, ¿no? De Atenco y de ese tipo de personas impresentables, ¿no? ¿Hombres? Pues el propio Camacho, el propio López Obrador, el propio... Que además no tienen calidad moral para acusar nada que sea ilegal o inmoral porque han sido instrumento de eso y más. Pepe, ¿tú qué opinas? Bueno, retomando nada más para no dejar de hablar del caso de HSBC. Creo que también ahí, así como señalamos el vacío de la acción de la autoridad, cabe señalar el vacío de la acción de la sociedad, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos somos consumidores en este mercado global. Y así como se nos ha acusado de ser un mercado cautivo para los bancos y hoy para la banca transnacional, porque no revisamos ni cuánto nos cobran de comisiones y no cambiamos de institución bancaria en función de eso, yo me esperaba que a raíz de este escándalo, las notas subsecuentes, era que había una oleada de cancelaciones de cuentas en HCBC. ¿HCBC? Digo, me parecería la reacción natural de un mercado atento. Cuando menos normal, ¿no? Yo creo que es lo que cualquier institución de crédito en el mundo hubiera podido prever. Aquí no pasa nada. Aquí el objeto principal de una institución que atraviesa por un problema así es atravesar la crisis mediática y salir bien librados de eso. Y después vendrán campañas de mucho dinero y de mucha presencia y de mucha pauta publicitaria para hacernos olvidar. Y HCBC te lleva al Mundial de Brasil y a las Olimpiadas y se acabó el problema. Y nadie cierra una cuenta. Entonces, es también, así como hablamos de participar democráticamente más allá del sufragio, creo que participar o ser un ciudadano más alerta y más pendiente en el siglo XXI también incumbe los derechos económicos. Y los derechos económicos están estrictamente involucrados con la información y la acción que se deriven de ello. Entonces, yo sí esperaría que al menos quien tenga una cuenta de HCBC revise cuánto cobra de comisiones y que evalúe si sigue o no con ese banco. Lo digo con toda seriedad. Y por otra parte, en el caso de Andrés Manuel y de la izquierda. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre, y lo he escrito, le he hecho mucho bien a la izquierda. La izquierda le debe mucho a Andrés Manuel Obrador. Él debe cuidar que en estas semanas él no le salga debiendo a la izquierda. Porque no se puede olvidar que después de una historia muy complicada en la izquierda de este país, que es la fusión de una escisión del PRI, de una parte del PRI, y otra, la izquierda revolucionaria ligada a las guerrillas, que no necesariamente coincidía con el camino democrático hasta bien entrados los años 70, esa izquierda ha quedado dos veces en los últimos 10 años en segundo lugar, a poca distancia de obtener el poder en México. Y puede obtener el poder en México en el 2018 si no se sabotean. Y eso es precisamente el tamaño de la decisión que hoy tiene el movimiento progresista. Está claro que la decisión de tomar reforma en el 2006 le costó la presidencia a López Obrador en el 2012. ¿Cuánto quieren que le cueste a Marcelo Ebrard o incluso al nuevo jefe de gobierno electo Miguel Ángel Mancera, que parece que tiene un perfil en franco crecimiento, en el 2018? Y a los perfiles que tiene la izquierda para gobernar este país, esa decisión la tiene en sus manos Andrés Manuel Obrador. Ojalá no se siga alimentando este discurso en el que cualquier opción política que se elija democráticamente, que no sea Andrés Manuel, es, y así lo dijo él, es moralmente imposible. Parafrasea ahí a Juárez cuando hablaba de los conservadores. Él lo hace con todo contendiente político. Yo creo que participar en democracia no hace que el triunfo del contendiente sea moralmente imposible. Y partiendo de esa premisa, es que Andrés Manuel hoy, a pesar de todo lo que le ha dado a la izquierda, empieza a gastarse ese capital. Empieza a gastarse todo lo que le ha dado a la izquierda en los últimos años. Y es creo lo que tendría que estar cuidando el grupo que se va a quedar en la era post-López Obrador. La izquierda es más que López Obrador. La izquierda es una opción política que trasciende el apostolado de López Obrador. Y que el país necesita de esa. El país necesita, y un país donde hay prácticamente 53 millones de personas en pobreza, creo que debe tener una opción política de izquierda diva y con real opción de gobernar. Vamos, es elemental. Entonces, que el berrinche o que la mala administración de una derrota, de una derrota más, ojalá no vaya en detrimento de la posibilidad de triunfo de la izquierda que tiene en el mediano plazo, si se dan cuenta. Natividad, ¿tú cómo ves esto? Bueno, yo primero... No hemos tocado el tema de Mónix, no hemos tocado el tema de Soriana. Son temas que están vigentes, pero a ver, platícanos sobre esto. Primero, la reunión del presidente Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. En nuestro país apenas tenemos que 24 años que ganó un gobernador de oposición cuando Ernesto Rufo Apple gana en Baja California. Y entonces el presidente del país le tiene que llamar al gobernador Rufo para reconocerle su triunfo, pues no tanto porque quisiera hacerlo, sino para tranquilizar y calmar a los grupos de priistas que en esa época, y todavía algunos ahora claman por el fraude patriótico. Si bien es cierto que Andrés Manuel dice que el triunfo moral en el PRI es el fraude patriótico. O sea, cuántos triunfos electorales se robaron y sabotearon hablando de que era lo que le convenía al país. Entonces, es muy corta esa tradición y entonces ahora el gobernador más, el gobernador electo en un estado, más que esperar la constancia de los tribunales o de las instituciones electorales, espera la llamada del presidente. Ya me habló el presidente, ¿no? La verdad, yo preferiría que el presidente no se involucrara y recibiera al presidente electo hasta que recibiera su constancia de mayoría, hasta que se cerrara legalmente el capítulo y fuera realmente un presidente electo. Porque también, o que ya lo recibió, y entonces, y todas las quejas que están en los tribunales, ¿qué efecto van a tener? Esa es mi opinión. Con respecto al asunto de Andrés Manuel López Obrador y las quejas y esta reunión o conferencia de prensa PAN-PRD, yo estoy de acuerdo que lo que están señalando y lo que están cuestionando no va a alterar, como dijo la secretaria general del PAN, no va a alterar el resultado electoral porque camina en otro sentido, ¿no? De denuncias penales en todo caso. Sin embargo, sí creo, o económicas. Sin embargo, sí creo que debe revisarse hasta el fondo cómo ganó el que ganó. O sea, si utilizó dinero legal o ilegal, si estos asuntos demonios, si esos son reales o no son reales, si cubrió las reglas del IFE para poderle pagar a lo que el PRI dice que son sus representantes de casilla, porque para el IFE tiene también reglas, cómo tienes que pagarle, tienes que tener el nombre, la firma, si a estos 7500 dueños de los monederos les tomaron el nombre y la firma, cómo lo marca el IFE. O sea, tiene que revisarse todo para poder sancionar nuestro presente y que el presidente gobierne con legitimidad. O sea, yo sí creo que debe seguirse señalando de todos los partidos. Claro, en este caso se concentra en quién ganó. ¿Para qué? Para que en el futuro se modifiquen las leyes, se modifiquen las reglas y podamos tener una democracia más sana en cada proceso. En el asunto de Monex yo creo que Jesús Murillo ya lo explicó en días pasados muy bien desde su punto de vista y que van a demandar penalmente a Zambrano y a Madero por haber hablado del lavado de dinero. ¿Pero por qué no lo habían dicho? O sea, ¿por qué hasta que viene la presión, si es tan claro, por qué no lo presentan? Vamos a hacer un corte y resolvemos lo que ha quedado en la mesa. No se vaya, acompáñenos. Está usted en Visto Bueno Televisión.